Se le comunica a la ciudadanía que está siendo monitoreado por la Cámara Ojo de Águilas. Se solicita apagar los que están quemando, por favor. Se está ordenando con Policía Nacional para que se acerque al sitio. Por favor, retirarse del sitio. Policía Nacional para que se acerque al sitio.